En esta presentación, echaremos un vistazo a un proceso de cierre para una asociación. Así que vamos a pasar por el proceso de cierre relacionado con este balance de prueba para una asociación. El mismo proceso de cuatro pasos por el que pasaremos con el proceso de cierre. Habrá similitudes y diferencias con cualquier otro tipo de negocio, lo que significa que un propietario único, una sociedad como esta o una corporación, tienen algunas similitudes, incluido el cierre de las cuentas temporales al resumen de ingresos, o las cuentas del estado de resultados al resumen de ingresos, que serán las cuentas de ingresos y gastos en este caso la cuenta de cierre y el cierre de todas las cuentas temporales, que, para un propietario único o una sociedad, incluye retiros. En el caso de una corporación, incluye las cuentas de dividendos. Así que ese va a ser nuestro primer paso. Nuestro objetivo, recuerde, es cerrar todas las cuentas temporales, lo que significa que todas estas cuentas de estado de resultados deben ser cero, y luego todas las cuentas de retiros, también las cuentas temporales, deben ser cero. Vamos a hacerlo en un proceso de cuatro pasos. El resultado final entonces será sólo cuentas de balance, o cuentas de activos, cuentas de pasivos y los saldos restantes en las cuentas de patrimonio. Así que comenzaremos con nuestra primera de cuatro entradas en el diario, que serían las mismas bajo cualquier tipo de negocio, cualquier entidad, estructura, sociedad, propietario único o una corporación. Cierre de ingresos. Los ingresos tienen un saldo acreedor, vamos a hacer lo contrario, cerrarlo con un débito. Así que debitaremos la cuenta de ingresos, y luego acreditaremos algo. Acreditaremos la cuenta de resumen de ingresos. Así que esa es la cuenta temporal. La cuenta temporal que sólo se usa en el proceso de cierre. Eso significa que tiene un saldo cero antes del proceso de cierre, tendrá un saldo cero después del proceso de cierre. Así que tiene un crédito en el resumen de ingresos. Si publicamos esto, entonces tenemos que los ingresos van a bajar. Así que aquí hay un saldo acreedor. Estamos haciendo que baje haciendo lo contrario, un débito para que llegue a cero. Y luego el resumen de ingresos estaba en cero. Vamos a publicar esto en el resumen de ingresos, haciendo que suba en la dirección del crédito a 10.000. Así que lo que nos queda es que tenemos los 10.000 en el resumen de ingresos, que estaba en la cuenta de ingresos. En esencia, hemos trasladado los 10.000 de la cuenta de ingresos a la cuenta de resumen de ingresos. El primero de los cuatro pasos para lograr el primer objetivo, hacer que las cuentas de ingresos sean cero. El siguiente paso será cerrar los gastos. Vamos a agrupar todos los gastos en una sola cuenta aquí. Solo vamos a decir gastos. Todos los gastos se cerrarían en este proceso. Todos van a tener saldos deudores. Vamos a hacer lo contrario con ellos, hacer que bajen, acreditar los gastos, y luego ponerlos en el resumen de ingresos. Así que los débitos en el resumen de ingresos, los créditos a los gastos. Así que tenemos el gasto aquí. Aquí estamos haciendo que baje haciendo lo contrario, y luego lo vamos a poner en esa cuenta temporal, como hicimos para los ingresos, en el resumen de ingresos. Si publicamos esto, entonces tenemos el resumen de ingresos aquí. Se va a publicar en el resumen de ingresos aquí, a partir de 10.000 de crédito, estamos haciendo que baje ahora por 3.000. Los gastos que le estamos asignando se mantendrán, para dar como resultado un saldo de 7.000 créditos. Luego tenemos los gastos 3.000, es tenemos un débito 3.000 aquí. Vamos a darle crédito, para que baje a cero. Así que ahora tenemos 7.000 en el resumen de ingresos. Eso va a ser lo que eran los ingresos cuando empezamos los problemas. Los ingresos eran 7.000, que ahora se han eliminado de todas las cuentas de ingresos, ingresos menos gastos, y ahora están en la cuenta de resumen de ingresos. Es importante tener en cuenta el resumen de ingresos y saber cuál es ese proceso, porque muchos de los problemas de los libros que verá en relación con las asociaciones comenzarán básicamente aquí. Digamos que el resumen de ingresos tiene 7.000, y luego vamos a asignarlo a los socios de acuerdo con su acuerdo de participación en las ganancias. Por lo tanto, necesitamos saber qué significa el resumen de ingresos. Cuando dicen el resumen de ingresos, significa que se van a asignar los ingresos netos. Y un problema también podría decir que los ingresos netos son 7.000, y se van a asignar a las sociedades. Y necesitamos, necesitamos saber que eso es parte del proceso de cierre para hacer eso. Por lo tanto, es útil hacer el proceso de cierre completo. Tenga en cuenta que cerramos los ingresos, y gastos en el resumen de ingresos para obtener los ingresos netos, y luego podemos tomar lo que está en el resumen de ingresos. Ahora, el ingreso neto, en el resumen de ingresos de 7.000 en este caso, ahora podemos tomar eso, asignarlo a los socios para asignar estos 7.000 del resumen de ingresos a los cuentas de capital. Lo vamos a hacer de acuerdo con el acuerdo de reparto de utilidades. En otras palabras, vamos a reducir esta cuenta de capital en 7.000 a 0, el resumen de los ingresos, y luego volveremos a 0, como debería ser para una cuenta de compensación. Asignar los ingresos a las cuentas de capital de acuerdo con el acuerdo de participación en las utilidades. Vamos a decir que el acuerdo de participación en las utilidades aquí va a ser 321, por lo que es un 321. La participación en las utilidades significa que el capital cuenta para C3 y luego K2, y luego M1. Así que si sumamos eso, 3 más 2 más 1 va a ser 6. Entonces, para calcular la participación en las ganancias, va a ser una proporción, que será 3 sobre 6, o 50% para C, y luego tomaremos el 2 sobre 6, que será el punto 333, por lo que usamos las proporciones, y no podemos usar un porcentaje directo. Y luego vamos a tomar 1 sobre 6, que lo hará bien, 1 sobre 6, que será 1.666 que, de nuevo, no es par. Es por eso que no podemos usar solo un porcentaje. Entonces, si tomamos eso, entonces vamos a decir que el verano de ingresos va a bajar. Haremos lo contrario a 7000, y luego los asignaremos de acuerdo con su resumen de ingresos, que será 3005, 2333 y 1167, así que para obtener esos números nuevamente, solo tomamos los 7000 para el primero. Dijimos que era punto por punto 5 por 3005 para el segundo, fue 7000 veces. Creo que fue el punto 333 y obtenemos el 2.33, y puede estar un poco desviado debido al redondeo. Sería más exacto tomar las 7000 veces que dijimos la razón de 2 sobre 6, 2 divididos por 6, lo que nos daría 2333, y luego vamos a tomar la última, que es 7000 veces que podemos decir 1 sobre 6, que es el 166, así que si sumamos estos, luego por supuesto, el 3, 5 más 2.333, más el 1167, se suma al 7000 y estamos en equilibrio. Si publicamos esto, tenemos el resumen de ingresos a partir de 7000, vamos a hacer que baje en la dirección del débito en 7200, por lo que se ha liquidado de nuevo. Tenemos la cuenta de capital, que va a ir a la cuenta de capital. Arriba tenemos de 4 a 40.000, va a subir de 3500 a 40.300, 43.500 y luego el capital de K, empezando por 50.000, subiendo en 2003, 33 a 52.003, 30, 3 metros. El capital, empezando por 30.500, subiendo en 2001, 67, a 31.006, 67, así que eso nos va a dejar con los ingresos y gastos liquidados. El resumen de ingresos ahora se ha vaciado. Pasos del 1 al 3 del proceso de cierre realizados. Paso 4. Todo lo que queda. El cuarto paso va a tener los retiros que necesitamos cerrar a las cuentas de capital. Podríamos hacer esto en 3 pasos diferentes. Podríamos decir, voy a cerrar este sorteo para los sorteos de C con capital de 3, los sorteos de K con capital de K, y luego los sorteos de M con capital de M, pero normalmente hacemos todo esto en una entrada de diario, al igual que esta entrada de diario 4 del proceso de 4 pasos. Así que vamos a cerrar todos los retiros a todas las capitales. Nuestro objetivo es hacer que el sorteo sea 0, reducir el capital por los sorteos. Ahora bien, lo que significan los sorteos es que este capital representa lo que se le debe al propietario. Los sorteos representan lo que se sacó. Así que la diferencia entre los dos, en este caso, los 41.500 va a ser lo que realmente se debe. Por lo tanto, esta cuenta temporal, una vez que la neticemos, nos dará la cantidad realmente adeodada solo en las cuentas de capital. Entonces, para hacer eso, primero vamos a tomar las cuentas de capital, y porque estas se van a debitar. Así que debitaremos las cuentas de capital. Acreditaremos los empates. Es un poco más fácil pensar de otra manera. Tenemos que deshacernos de los empates. Así que vamos a acreditar los retiros, y eso significa que los débitos van a ir a las cuentas de capital por el monto en la cuenta de retiros. Así que vamos a debitar la cuenta de capital para el año 2000 el monto de los retiros. Vamos a debitar de la cuenta de capital de K.000 el monto de los retiros de K, y luego el capital de M.500 el monto de los retiros de M, y luego daremos crédito a los sorteos en sí. Así que este sorteo para C tiene 2.000 en él. Le daremos crédito. Que 2.000 sorteos para K tienen 1.000 de crédito, 1.000 sorteos para M tienen 1.500 de crédito, 1.500 y luego vamos a seguir adelante y publicar esto. Así que aquí está la capital de C. 2000 aquí está la capital de C. Así que tenemos los 43.500, y luego menos los 2.000 nos lleva a 41.500.000 capitales. Tenemos el capital KK aquí, 52.333, menos el 1.000 nos lleva a 51.003, 33 metros. Capital, 1.500 a partir de 31.006, 67 bajando en 1.500 a 30.006, 167 y luego publicaremos los sorteos. Así que aquí están los sorteos. Así que tenemos los empates en el año 2000 bajando para el año 2000 a 0. Los empates a 1.000 bajan a 1.000 2.0. Empata a 1.500 bajando en 1.500 a 0. Así que esto es lo que nos queda, un balance de prueba posterior al cierre en el que tenemos los activos de efectivo y equipo menos los pasivos, lo que equivale a lo que hay en las cuentas de capital. En otras palabras, lo que debería quedar es que si tomamos los activos de 435, más 880, 1000, menos 500, obtenemos 120, 3000, lo que debería sumar las cuentas de capital de 41.551, 333 y 30.001, 67. Así que eso va a ser todo. Tenga en cuenta que es muy importante, por supuesto, para la sociedad que tengamos que asignar esto a la cuenta de capital de los socios para que podamos rastrear cuánto de los activos netos se debe a la sociedad. En un propietario único, solo tendríamos una cuenta de capital y el proceso de cierre sería mucho más fácil al no tener que lidiar con eso. Ese proceso de cierre, el balance de prueba posterior al cierre, como todos los balances de prueba posteriores al cierre para cualquier tipo de entidad, ya sea propietario único, sociedad o corporación, no tendrá las cuentas temporales de los ingresos y gastos, sino solo cuentas permanentes de la cuenta de balance. Así que.